Buenos días amigos de Camaralia. Hoy os queremos presentar una de las grandes novedades para este verano que vamos a tener aquí a la venta en tienda, que es la funda Aquate. Son fundas estancas como veréis, pensadas para cámaras reflex digitales. Esta funda está compuesta de dos piezas, la base según el modelo de cámara que tengáis y las cúpulas. Las cúpulas vienen pensadas según el objetivo que tengamos, si es un angular o un macro o algo, hay diferentes cúpulas para que se nos adapte a nuestro tipo de objetivos. El fabricante las tiene para Canon. Esta, por ejemplo, es una novedad que la tenemos para Canon R5, que es la que tenemos montada. Hay para R6, para Mark IV, toda la serie de Sony, A1, A7III, A7II e inclusive para Fuji XT4. Así que son sumergibles hasta 10 metros. En nuestra web ya podéis ver los diferentes modelos que hay e inclusive también incorporamos fundas estancas de 10 metros para telefonía móvil. Así que ya podéis acceder a nuestra web, ver estas novedades, inclusive en tiendas tendremos pronto muestras. Nos vemos en próximas novedades. Muchas gracias, amigos.